¡Vamos! ¡Oh no! ¡Donito! ¡Donito! ¿Qué dice Donalys que la venimos a visitar el día de hoy? ¿Tienes tiempo sin venir acá? Sí, pensaba. Pensé que se había olvidado de él. Vale que le agradezco a las personas y a ustedes también que... Si hay personas de buen corazón, ¿verdad? Que me sigan apoyando con lo de la casa, ¿verdad? Y es que están en fondos todavía. Ya el terreno, ya gracias a Dios, ya se compró. Y le agradezco a todas las personas que me apoyaron. También a mi Charlie, que es una gran persona. Que Dios lo bendiga donde tenga que se encuentre, ¿verdad? Y le agradezco mucho a todas las personas. Me siento feliz que ustedes vienen hoy. Así, dale. Porque ya no habían venido. Ya no te extrañabas. Sí, ya no te extrañabas. Dije, ya se olvidaron de mí. Pero no, pero no. Ya no me quieren ver, dijiste. Bien, hay personas que preguntan bastante qué se ha hecho Dalis, qué pasó con Dalis. Vayan a visitarla, por favor. Puede estar mal. Pero miren, aquí está en su casita con su nene. Nosotros todos los días la miramos. Sí. Sí, pero las cosas... Ustedes saben que no la enfoquemos a veces. No grabemos exactamente como él, porque... Como a veces no hay ayuda, ¿verdad? Ahorita no hay ayudas. Sí, no hay ayudas. Ajá. Pero venimos a grabar la rutina para que las personas vean cómo es que la pasa y cómo es que está. Para los que estaban me extrañando tanto, Dalis. Ah, Dalis. Pensaron que todavía nos han dejado abandonados, Dalis. Pero no, aquí estamos. Ya no van a ir allá ante Dalis. ¿Cómo los quieren? Sí, bastante. Tonito. Mucha gente les ha agarrado mucho cariño, Dalis. Tonito. Sí. Hola, Tonito. Les han agarrado mucho aprecio y todo. Hola, bebé. Y como ustedes son los únicos que me visitan también. Ah, sí? Sí. Sí, pues. Y como ustedes, que me hacen bulla también. Ah, bueno. Aparte de todo. Aparte de todo. Sí, bueno, Mildon se va desde temprano y ya viene tarde, va, Dalis. Sí, ya viene como a las 5, 5 y media. Sí, pues. Lo bueno que está aquí cerca. ¿Y qué tal la experiencia de mamá? ¿Qué? ¿Ocho meses de mamá? ¿Cómo ha sido así? Pues bien, ni mal, ni mal, ni bien. Sustos. Como la otra vez. Cuando no llaman, ¿qué hacer con el niño? Estaba malito. Cuando estaba allá en la casa abandonada. Ajá. Pero sí le cambia la vida a uno, ¿ah? Sí. Ya no duerme como antes. Cuando uno es soltera. ¿Qué es lo que antes hacía y ahora ya no lo hace? O sea, que antes salía yo pues a... Así. A pasear. Ajá, pasear. Todo eso. Oigan. ¿Y lo siento? Sí. ¿Y el tiempo está? Sí, si sale, lo tiene que cambiar a él, se tiene que cambiar a usted. Primero arreglarlo a él porque a veces uno dijo, no, ah, como ya. Como que esté bien él y vámole. Y ahí es donde muchas mujeres ya se descuidan. Ajá. Ya. Ya con él sí cambié bastante yo. Ya no sale lo dais. Ya, ¿no? Si sale lo tengo que llevar. Sí, pues. Cuando estaba embarazada, lo primero era el primero y yo adelante. Ese era el adelante primero. Ajá, está el risa, ¿le albe? ¿Ahora sí no tienes juguetitos para elbe? Bien. ¿Entonces los juguetitos que le han mandado? Ajá. Es que como llora cuando le ponen el juguete, debe ser. Le incendió aquel. Y empezó a llorar porque empezó a cantar. Ajá. Ahorita vamos a ver. Mira. No sé a qué, pero ¿por qué soy yo? Tal vez. Puede ser, fíjate. Es que conmigo se reía. Sí. Ahí le voy a dar el tiempo. ¿Por qué? La mercy, vamos a ver. La cerradilla, acércate a él. Ahí va a ver la diferencia. Ay, maño. Mira. Ya viste. Es que yo digo que es porque es así también. Carmen. Siento yo que está celoso, va, Carmen. Antonio. Esos son sus únicos dos juguetes que va a jugar a él. Ah, sí. Porque tiene música. Pero van por la música. Como va creciendo, voy a ir jugando con otros. Pero ahorita por la música, pues se detiene. Ahí se pone él a darle, le da vuelta a esto, lo pone para allá. Ah, sí. Mientras cada vez te pones a tortear, va. Él lo revisa y todo. Ah, sí. Qué bueno. Ahí para todas las personas que le han mandado los juguetidos, podrían estar contados que lo están usando. Para que vean cómo es su rutina de tonito también. Ajá. A ver cómo está jugando. No, papá, eso no. Por eso es que tiene lo que tienen los niños. Todo lo que ven a la boca. Todo lo que ven a la boca. Ya le vienen los otros dos dientes. ¿Ah, sí? Ya que por ahí va, vean. Ajá. Ajá, por los dientes, va. Que uno casi lo tiene blanco y ha salido. Y el otro le empieza a... Mira, ahí está peleando con la Mercy porque le tocó el juguetido. Con voz llora, Carmen. Solo que si se llegan a arruinar las baterías, a ver si se encuentran aquí. Bien. ¿Saben qué baterías eran? Yo creo que son de las... Tiene desarmador, no se puede ver. Ahí en ese está desarmador. Vamos a sacarlas. Yo creo que son de esas... Chiquitillas, ¿verdad? Ajá. De las triple. Triple a doble. Sí, pero son caras. A la hora de acabar, se tienen que comprarle las odales. Pero si son caras. Ahí me mandaron unas chibolitas, así como que para... La Navidad, la familia Usorio. Ajá. Ahí las tengo guardadas, pero me mandaron otras baterías por si se arruinan esas. Para que les metan las... Sí, pues. Las saluditas ahí. Bendiciones. Bueno. Mientras que Daly es doblando la ropa, pues él jugando ahí con los juguetillos en la cama. Y así es como ella se le va al día. Sí. ¿Y qué más haces, Daly? Tu rutina del día. Después de esto, ¿qué haces? Este, pues de eso, la volvamos atrás, pues, ya las chamarras, ya las abrí. Ah, te las chamarras. Ajá. Aquí ya barriste. Aquí ya. Y vas a trapear, iba a decir yo. Sí, no se puede. Ya para pegar tu casa, así va a ser más oficio, Daly. Ahí tienes que trapearla. Sí, me va a dar. Bien, me va a dar. Limpiar sus ventanas. No voy a abastar grandes. Sabudir las paredes. Limpiar las ventanas. Sale tela araña. ¿Sabes por qué, va? ¿Te ve cómo sale esa tela araña, va? Yo sacudo la casa, no digo todos los días, va, porque no lo hago todos los días, pero sí una vez a la semana. Y ya hay un montón de tela. Sí. Muchas arañas. Muchas arañas. Yo la... Con eso dicen que esas no importan que seas rey o que seas de gran cosa, siempre van a vivir en tu casa. En tu casa. Las arañas. Las arañas, es cierto. Y hacen su tela. ¿Tela? Su nido. Sí, prácticamente. ¿Podales y las culeras no entran aquí? No. ¿Nunca les haces a prender un? No. ¿De algún animal? Porque aquí están entre la zona montañosa también. Y aparte de como no tienen ni puertas ni nada. ¿Y ellas buscan qué? ¿Lo seco? Sí. ¿Lo seco y lo limpio prácticamente? ¿Usted va a meter eso en la casa? La versión. Lo que hago es dejar trampa. O sea, en la puerta de atrás meto trapeadores. Para que no entre nada ahí en la noche. No se deslice. Ajá, para que no se deslice. Lo prezo bien como tres o dos trapeadores. Los mojo para que tengan peso y los meto. Y en la puerta de adelante igual forma. Sí, pues en la orillita que siempre queda de la luz de la puerta. Ajá, porque queda todavía hasta abajito un espacio pequeño. Pero ya una culebra pasa. Sí, pues. Tal vez no grande, pero sí. Se me mete que ella suba a la pared. Ajá. Sí, ahí sí. Y como esa así se sube. Ah, sí. Y se enrolla. Y se enrolla. Se vio. Que subía en una ventana. Y no había ni mamá una gran mazacuata había en las fotos de nosotras, pero gruesa. Y ni no había nos dado cuenta. Donde acaban de decir que creo que se le entró, se le iba a entrar a Marta. ¿Te acordás? Sí, sí. Sí, sí. A un par de días que vimos. Sí, que se le iban a entrar a una culebra. ¡Muy bien, sí, eso! ¡Hola! Después la Carmen, así, ¿ve? Prácticamente. O Dalis no sabe. No sabe lo Dalis. Ya sospecho, dice. Ya. Ya sospecho yo. De verdad, Dalis. Sí. La Carmen o yo. ¿Quién de las dos? ¿Carmen o Merce? Ase sabe. ¿Por qué? ¿Por qué se le mira? ¿Qué se le mira? Yo no le miro nada. ¿Qué? Cambia uno cuando uno está embarazada. ¿Vos en qué cambiaste? En que eché mucha cadera con él. Echaste mucha cadera. O sea que la Carmen está echando mucha cadera. ¿Y a cuánto tiempo te diste? ¿Cuántas casadas embarazadas? Yo a los tres meses. A los tres meses. Yo solo tenía vómitos, mareos. Y no sabía. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Ya me dijiste que era la gastritis. A mí me valía pesto de aquí, ¿ve? Ay, no. Es lo que no piensa. Y le digo yo a Milton que de plano estaba, estoy empachada. Le digo, y me iban a apurgarse, pero ya no me dio, no me, no me animé a tomármelo. Estuvo bueno. Y cuando él me llevó al centro de salud, me mandaron a hacer un examen de sangre también. Y me salió y me dijo al doctor que ya tenía tres demestres en el embarazo. Y sin saber. Sin saber. Y sin nada, les digo. Sí. Y es que uno no se da cuenta, pues, porque imagínese tres meses. Bien, pero a veces esas dudas y lo peor de que, por ejemplo, así como en tu caso, que estaría tu mamá tal vez apoyante, ya tiene un poquito de experiencia y te dice que te hagas tal cosa. Porque ya más o menos se han pasado. Pero así como Daly, pues, no vivía con la mamá y nada. Y entonces no tenía la experiencia suficiente. Sí, puede decir ese embarazo. Exactamente, porque ya para tres meses ya tendría que haber sabido ella. Sí, sí. Sí, pero ya mucho tiempo. Ajá. Sí, porque como yo ni miraba tampoco nada de lo que es de la mujer, ¿va? Ajá. No miraba nada. Y nada, y nada. Sí, pues. Y cuando me llevaron al centro de salud, me dijeron que ya estaba embarazada. Yo no podía ver ni el pollo, ni el huevo. Ah, estás igual. Nada, nada. Lo mío, la comida de él cuando estaba embarazada, solo era el mango. Ah, jocote. Todo lo ácido. Todo lo ácido. Será que varón va a tener la carne. Pues por lo que está diciendo Daly, si me da, tiene un baracito. La carne igual era el pollo, el aceite. No toman el pollo, no toman las tostadas. Solo le gustan cosas ácidas. Que ahí anda comprando mangos que anda comprando también jocote. Que guicha que es niño. Ah, sí. Es cierto. Mamamos, sandía. ¿Crees que puede ser que tenga varón Carmen y entonces? Ah, sí. Hay unas que solo con verle el estómago se dan cuenta si es puntudo, si es redondo. Yo con él mi estómago no era ni tan redondo, era algo puntuico. Yo a la Odalysi nunca la vi.